Hola familia, estás a punto de escuchar un mensaje que va a cambiar tu vida. No olvides darle suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Dile al que está a tu lado, es en serio, no es charlando. Gira hacia el otro lado y dile, es en serio, no es charlando. Así es titulado la nueva serie en que voy a estar hablando de las parábolas acerca del fin. Y yo creo que va a ser de mucha, pero de mucha bendición. La próxima semana no te vengas solo, invita a alguien y si quieres venir a las 9 eres bienvenido. A las 11 estamos con un cupo ya lleno. De hecho, si tiene un espacio por ahí en medio de ustedes, levante su mano porque hay gente todavía sin puesto. Miren las manos ahí levantadas y ubíquense por favor. Todavía hay mucho puesto. Eso es, muy bien. Los voluntarios nos ayudan. Mateo 25, versículo 14 dice. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. Lo primero que hay que entender en esta parábola es que todo, todo lo que ha venido en nuestras manos ha sido porque Dios lo ha dado. Este hombre representa a Jesús en su primera venida, asciende pero nos deja tareas, nos deja recursos, confía en nosotros. ¿Cuántos están alegres de que Dios nos confíe cosas? Pero también es importante entender que Dios no es un Dios injusto. Él no te va a pedir cuentas por lo que no te dio. Él solo te va a pedir cuentas por lo que te dio. Por eso dice que dio a cada uno según su capacidad. Ahora, esa capacidad en la manera que administramos bien lo que ha sido puesto en nuestras manos, esa capacidad es ampliada. ¿Entienden esto? Verso 16, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo había usado su dinero. Y la parábola es una invitación no a productividad, sino a fidelidad. Porque tú pudieras ser productivo en muchas cosas sin ser fiel en lo que Dios te llamó a ser fiel. No es algo de resultados porque tú podrías dar resultado en muchas cosas sin dar fruto en lo que Dios te confió. ¿Me están entendiendo? Dice, el Señor volvió después de mucho tiempo y quiso hacer cuentas. También es escatológica porque al decir que regresó está hablando de la segunda venida del Señor. Pero está hablando de que mientras el Señor regresa, nosotros tenemos que trabajar, usar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos para presentárselo a Él. ¿Están conmigo? No importa cuánto tenemos, es como lo usamos hasta que Él regrese. Por eso Pablo dijo, he permanecido fiel. Verso 20. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios, bien hecho mi buen siervo, fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Verso 22. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. Verso 23. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo, fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Verso 24. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo. No, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas de lo que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Los dos primeros, ¿qué hicieron? Usaron bien lo que Dios le dio. Lo multiplicaron. Fueron fieles, pero el último empezó a sacar excusas. Empezó a justificarse. Empezó a decir, es que yo no hice nada porque yo sabía cómo era usted. ¿No le suena eso al Edén? Cuando el Señor le pregunta a Adán y le dice, hey, ¿por qué comiste del árbol que te prohibí que no comiera? No, yo sí comí, pero es culpa de la mujer que usted me dio. O sea, no es mi culpa, es culpa de la mujer y esa me la dio usted. Le echó la culpa a ella, le echó la culpa a Dios y Dios llama a Eva y le dice, hey, ¿cómo hiciste eso? Y yo, no, no es culpa mía, el diablo fue el que me engaña. Y eso es lo que está haciendo este hombre. No, yo sabía que usted era severo y duro. Si realmente sabía que era severo y duro, no tenía que esforzarse más para dar fruto. Realmente este hombre no conocía al Señor y realmente este hombre no tenía temor del Señor. Yo conoce gente que le dice, es que yo soy así por culpa suya. Usted es el que me hace ser así. Yo no soy buen hijo porque no tuve un buen padre. Entonces tampoco serás un buen padre. Ah, no es que yo cometí adulterio, pero es que él lo cometió primero. Así es que yo acabé con la vida de esa persona, pero es que esa persona ya había acabado con la vida de un familiar mío. Entonces de un adúltero pasamos a dos y de un asesino pasamos a dos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Acaso las responsabilidades no son personales con Dios? ¿Acaso yo voy a llegar al cielo y voy a decir, no, es que yo no hice eso porque ellos no hicieron esto? Y Dios va a decirle, sí, qué pesar de usted, claro, claro. No, diga conmigo, la responsabilidad con Dios es personal. Piense en esto. Dice que el amo se demoró en regresar. O sea, ¿qué hizo este hombre mientras el amo volvía? Solo vivió para sí mismo. Solo vivió para sus placeres, pero no para su Señor, ni para su reino. Y cuando vino, el Señor empezó a sacar excusas. Pero ninguna excusa le sirvió de nada. Verso 26. Pero el amo le respondió, mira, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiese obtenido algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las diez bolsas de plata. Si lo llamó perverso y malvado, es porque este hombre no era un verdadero creyente. Este hombre realmente era un incrédulo. Muchos me dirán, en aquel día dijo Jesús, Señor, Señor. Y yo les diré, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. No se pueden arrancar hasta el final, pero al final se evidenciará que es trigo y que es cizaña. Este hombre no era trigo, aunque parecía que fuera trigo. Verso 29 sigue Jesús y dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Diga conmigo, yo soy uno de esos. No, pero no lo diga tan convencido. Diga conmigo, yo soy uno de esos. Eso sí. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil, a la oscuridad de afuera. Son palabras de Jesús. Donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y cuando Jesús usa esa expresión, lo hace para describir el infierno. Lo cual reafirma que este hombre no era un creyente. Era cizaña que parecía trigo. ¿Están entendiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? A mí me parece muy triste que mucha gente pasa esta vida, muere, sin haberla invertido en Dios. Tuvieron éxito en muchas cosas, vivieron para otras cosas. Pero al final no hicieron tesoro en el cielo y terminaron perdiendo su vida. Y yo creo que en gran medida es porque no hay temor de Dios. Yo sabía que usted es así, entonces me dio miedo. No, este hombre no tenía un verdadero temor de Dios. Porque el verdadero temor de Dios te impulsa a vivir la vida para él. Y a dar lo mejor para él. No al contrario. Yo he hablado mucho en todos mis años de ministerio del amor de Dios. Pero hace un par de semanas sentí que Dios me dijo, habla de mi temor santo y reverente. Y hace ocho días cuando salí de este servicio y llegué a mi casa, volví a sentir la voz de Dios que me dijo, habla de mi temor reverente. Porque mi temor es una bendición. Imagínese que fuera de la vida si todo el mundo tuviera temor de Dios. ¿Usted ve las atrocidades que se cometen? La razón es que no hay temor de Dios. Si lees a Pablo Romanos 3 dice que toda la degradación de la humanidad es simplemente no hay temor de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 33, 8. Que todo el mundo tema al Señor. ¿Cuántos? Todo el mundo tema. Y todos estén ante Él con temor reverente. Pero para muchas personas en vez de tener temor de Dios, Dios se le volvió un estorbo. Para sus propósitos, para sus pecados, para su degradación. Lo quieren sacar de las escuelas, lo quieren sacar de las universidades, lo quieren sacar de todo lado. Ya la Biblia no es el punto de referencia. ¿Por qué el mundo está como está? Porque cada quien hace lo que le parece. Y muchos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es que yo pienso, es que yo opino. No. ¿Dónde está el punto de referencia? En Dios. ¿Dónde está la moral? En Dios. ¿Y dónde Dios dejó establecida esa moral? En su palabra. Pero si cada quien hace lo que le parece. Si cada quien vive como quiere. No, yo dije, no, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Yo tengo todo. ¿Tienes vida eterna? No. Y ni me interesa, no creo en eso. Pues no importa si crees o no. Algún día estarás delante del Dios Santo. Ese día será el día de juicio. Y no habrá nada que esconder. Solo habrá una sentencia por recibir. Y si rechazaste a Cristo y viviste sin Cristo. Estoy seguro que no es algo que querrás escuchar. Me gustaría definir el temor de una forma sencilla. Para que todos lo entendamos. ¿Qué es el temor del Señor? Diga conmigo. Es tomar en serio a Dios. Eso lo entendemos todos, ¿cierto? Dile al que está a tu lado. Toma en serio a Dios. Él no está charlando. Es eso. Es ponerse bajo la autoridad de Dios. Es darle el más alto honor. La más alta estima. Pero no podemos decir que somos cristianos. Y vivimos una vida superficial. ¿Qué es una vida superficial? Déjame explicarlo. Con un ejemplo. Que solo es un ejemplo. No estoy diciendo que porque hagas eso. Eres superficial. Es solo para que lo entiendas. Porque me confieso que lo he hecho. Vamos a una autopista 120 cuando el límite de velocidad es 80. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la cámara? Y pasa la cámara. Y otra vez 140 y se pone un policía al lado. ¿Y qué hace uno? Y usted ve todos los carros frenar. Y es como si el policía estuviera comandando a todos atrás. ¿Sí o no? El policía llega y gira aquí. ¿Y qué hacemos? ¿Sí o no? Y a veces nos manejamos así. Cuando estamos en la iglesia somos los más santos. Lloramos, nos quebrantamos. Pero salimos. Cuando estamos en la iglesia tenemos el mayor dominio propio. Pero salimos y tenemos demonio propio. ¿Sabe que a veces hemos como padres levantados hijos hipócritas? Porque los hemos levantado con temor nuestro, no de Dios. Entonces hacen lo que es correcto cuando los papás estamos. Pero cuando los papás no estamos. Necesitamos el temor de Dios. No el temor de hombre. ¿Cuántos lo creen? Un mensaje como esto no gana mucho aplauso. Pero bendice el alma y el espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente y omnipresente? Pero a veces no parece. ¿Qué significa que es omnipresente? Que están todas partes todo el tiempo. ¿Y qué significa que es omnisciente? Que todos lo saben. O sea, Él sabe cómo tratas a tu esposa y esposa. Él sabe cómo tratas a tu esposo. Él sabe si miraste a una mujer con admiración o con lujuria. Él sabe si miraste a un hombre con admiración o con lujuria. Él sabe la forma en que hacen los negocios así nadie más sepa. Él sabe hasta los motivos de tu propio corazón. Los pensamientos que pasan día y noche. Él lo sabe absolutamente todo. Puede ser que estás a las cuatro de la mañana. Te fijaste que tu esposa está dormida. Que le echaste llave a tus hijos porque las habías dado sin hogar. Y prendiste pornografía. Dios lo sabe, aunque nadie más lo sabe. Dios lo sabe. ¿Y con quién son las cuentas? Dile al que está a tu lado. Es en serio. No es charlando. El libro de Malaquías, capítulo 1, los versículos 6 al 9, créame, son impactantes. Y espero que queden tallados en nuestro corazón en esta mañana. Malaquías 1, 6 dice. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Y respeto es la palabra original para temor. Dios es nuestro padre. Entonces él pregunta, ¿dónde está mi honra? Dios es nuestro Señor. Entonces él pregunta, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. El nombre no es un título. El nombre es su esencia. Está diciendo, ustedes me han tratado a mí con desprecio. Es fuerte. Y son las palabras de Dios. No obstante preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto, o sea, temor. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahí el Señor está diciendo irónico. Versículo 9. Adelante. Supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Si usted nota, no hay un menosprecio directo a Dios, ¿cierto que no? Pero Dios está diciendo que cuando no le damos la honra como Padre y el respeto y el temor como Señor, lo estamos tratando con menosprecio. Déjeme explicarlo de esta manera. ¿Para ustedes la electricidad es buena o mala? O sea, necesitamos para conectar los aparatos electrónicos, cocinar, lavar, para que hayan las luces, todo el sonido, las pantallas, para la diversión, la televisión, para el trabajo, celular, computadores, ¿cierto que sí? Para las carreteras, para todo. ¿Pero qué pasa si se toma la electricidad a la ligera y se pone a meter dos estornilladores en un enchufe? Lo que es para bien puede resultarle mal. ¿Cierto que sí? Porque usted lo trató con menosprecio, usted lo trató con ligereza, no lo trató correctamente. Dios puede ser nuestro Padre y de hecho nos llama amigos, pero Dios sigue siendo Dios, digno de honra y de respeto, digno de ser amado y de ser temido. Es Dios, el Rey de reyes y el Señor de señores. No tratemos a Dios con ligereza. Entonces Dios viene y le dice al pueblo, le voy a poner una comparación, ¿por qué no le llevan esas ofrendas al gobernador? A ver qué feliz se pone. Haga de cuenta esto. A usted caballero lo llamó una persona de mucha influencia, un gran gobernante. Un hombre que mejor dicho no iría a cualquier casa y le dijo, esta noche quiero cenar en tu casa, voy con mi esposa y que esté tu esposa. Y usted sabe que ese hombre, mejor dicho, es digno de su honra, de su estima, pero además es un hombre que lo puede bendecir mucho. Entonces usted llama a su esposa y que le dice, mija, mate el becerro gordo. Si tiene que mejor dicho asar la vaca entera, hásela, juéguesela toda porque imagínese quién va. Y ella dice, ¿en serio viene acá? Sí, en dos horas estamos ahí, pero mijo no se preocupe, tengo unos fríjoles que sobraron de la semana pasada. Y hay unos pedazos de pizza que dejaron los niños anoche. Y recuerda la ensalada que le empaque el miércoles, usted solo se comió la mitad. Así que con eso organizamos unos buenos platos y atendemos muy bien a este señor. Usted que le dice, ¿estás loca? Pero muchas veces esa es la forma en que tratamos a Dios. Le damos la sobra de nuestro dinero, le damos la sobra de nuestra alabanza, le damos la sobra de nuestro tiempo, le damos la sobra de nuestra energía. Después de nuestra apretada agenda, cuando ya estamos cansados y no aguantamos nuestro cuerpo, ahí en nuestro tiempo con Dios. Y Dios dice que no darle lo mejor, sino darle las sobras, es tratarlo con menos precio. Entonces él termina haciendo una pregunta, ¿por qué yo entonces debería tratarlos bien? Digamos que usted ahorró todo el año porque su mamá cumple 70 años, como está cumpliendo hoy mi suegra 70 años. Y como cumple Ross, yo no voy a decir tus años, pero sí felicitarte Ross por tu cumpleaños. Y usted ahorró para llevar a su mamá al mejor restaurante. Y llegó usted a ese restaurante y una hora levantando la mano y no lo atendía. A la hora llegó el mesero y les tiró la carta así. Si es el cumpleaños de su mamá, usted pasa como todo eso de largo, ya estamos aquí, todo está lleno, quedémonos. A la hora vuelve, ¿qué quieren? No hay. Y esto no hay. Y esto no hay. Y les trae lo que quiere. Y se los trae después de una hora y se los trae frío. Señor caliente, aquí no hay cómo calentar. No moleste. Y después usted pide la cuenta y se la trae y se la tira. Y cuando usted saca la tarjeta para pagar, le dice, ¿está de acuerdo con el servicio? Así muchas veces tratamos a Dios y decimos, ¿por qué no me bendices Dios? ¿Por qué no hay un ascenso en mi vida Dios? ¿Por qué no hay un cambio en mi vida Dios? Y el Señor dice, porque no hay temor de mí, me han tratado con menosprecio. Pero estamos aquí para darle un giro, ¿cierto? Para amar a Dios y temer a Dios. Vivir con temor de Dios es tomarlo en serio. Y es que todos nuestros actos y nuestras motivaciones realmente muestren el honor y el respeto, el temor que le tenemos. A veces cuando uno escucha esto, lo confronta y se puede sentir molesto. Pero es la palabra de Dios la que lo dice. Y es Jesús mismo el que lo ha modelado. ¿Acaso Él no nos dio lo mejor? ¿Tú crees que Dios nos dio las sobras? Dios nos dio a su Hijo perfecto, puro, sin mancha, sin arruga. Su Hijo sin pecado, te lo dio a ti y a mí. Nos dio lo mejor. Y Él mismo dice, y si no escatimé ni a mi propio Hijo, ¿por qué no habré de darles lo demás? ¿Pero cuál es nuestra respuesta? ¿Damos lo mejor? Lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra energía, de nuestro servicio. O a veces creemos que nuestro servicio es un favor a Dios. Es un privilegio. Es una pequeña parte que nunca alcanzaría a pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Mateo 16. Lea todo Mateo 16 en casa. Jesús le pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Pedro, el único. Y tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Y Jesús lo mira y dice. ¡Wow! ¡Pedrosky! ¡Wow! Y le da una palabra profética. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y te daré las llaves. Y todo lo que atares y desatares. Y después de darle esa palabra profética. Y decirle esa autoridad que tiene. Jesús dice. Pero el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén. Y va a caer en manos de pecadores. Y va a sufrir. Y va a ser crucificado. Y Pedro lo toma así. Venga, venga, venga. Usted que está hablando mi hijo. Ni riesgos que le ocurra eso. Y Jesús lo mira y le dice. Apártate de mí Satanás. No sabanás. Como algunos que no le están. Sabanás le está impidiendo madrugar. Y dice. Apártate de mí Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Porque Pedro estaba siendo usado por Satanás. Para ver las cosas como el mundo la ve. No como Dios las ve. Pero Jesús no lo deja tirado. A pesar de que fue fuerte con él. Y aprovecha la situación con Pedro. Para enseñarle a todos. Incluyendo a nosotros. Que es lo que cuesta. Realmente seguir a Jesús y ser un discípulo. Y entonces nos vamos al versículo 24 de Mateo 16. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Tiene. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús de corazón? Deje su mano levantada en serio. ¿En serio quieres seguir a Jesús de corazón? Entonces mire. Si alguno quiere ser mi seguidor. Tiene. Diga conmigo. Tiene. Que abandonar su propia manera de vivir. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida. La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa. La salvarás. Tienes que abandonar tu propia manera de vivir. Es fácil decirle no. A lo que no nos gusta. Yo le digo no a la cebolla todos los días. Pero decirle no a un pedazo de carne. Es fácil cuando vienen tentaciones que. Deseos. Pero cuando son los que arden. Decir no. Por amor a Jesús. Porque no es lo que le agrada a Él. Porque no es lo que Él tiene para ti. Tiene que abandonar la manera de vivir. Y dice. Y tomar su cruz. Y yo creo que hemos malinterpretado. Lo que es tomar la cruz. ¿Cuántos han dicho es que esta es mi cruz? ¿Lo han dicho? Para referirse a la suegra. Para referirse al esposo gruñón que le tocó. A la mujer brava y celosa. No que le tocó. Que eligió. Esa es mi cruz. Plancha con la mano pastor. Esa es mi cruz. No, mi cruz. Mi cruz es ese jefe horrible. Mi cruz es que me toca levantarme todos los días a las cuatro. Y me hermoto a trabajar. Mi cruz es este yerno. Pero eso no es la cruz. Porque la cruz. Es un instrumento de sufrimiento y muerte. Tomar la cruz es estar dispuesto a darlo todo por Jesús. Es abandonar la manera de vivir. Para crucificar la carne. Morir a nuestros deseos y nuestra voluntad. Y poder vivir para sus deseos y su voluntad. Y es cuando experimentamos que todo aquel que pierde su vida por mi causa. Entonces hallará la vida verdad. Amén. Y nuevamente. ¿Acaso Jesús no dio ejemplo de ello? Padre. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Si no la tuya. ¿Qué nos ha pedido Jesús que nos haya dado primero? Nada. Nada. El escritón John Bivere. Me encanta leer. Es una de las cosas que más disfruto. Y transmití esa pasión a mis hijas. Cuando pidieron un celular. Por primera vez les dije listo. El celular va. Pero si es una hora en el celular. Es una hora en un libro. Y ahora leen por sí solas. Les encanta leer. Y uno de los escritores que leo. Es un hombre llamado John Bivere. Es un pastor también. Y él escribió un libro. Por allá por la década de los 80. Y el libro llegó a las manos de un hombre que estaba en prisión. Hacía cinco años. Y dice que cuando leyó el libro. Tuvo un encuentro con Dios. Entonces le escribió. A John Bivere para que lo visitara en la cárcel. Cuando John Bivere se dio cuenta quién era. Lo visitó inmediatamente. Era un televangelista. Súper usado por Dios. Pero que había caído en fraude fiscal. Y en adulterio. Cuando llegó y empezó a hablar con él. Y dijo tenemos 90 minutos. Hay que aprovecharlos bien. Y lo primero que le dijo. Yo estoy aquí no por el juicio de Dios. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Porque si Dios no me hubiera traído aquí. Tal vez se hubiera seguido de la misma manera. Y me hubiera ido al infierno para siempre. Este escritor. No lograba salir como de su. Confusión. Asombro al mismo tiempo. Hasta que le hizo la pregunta. Hermano. ¿En qué momento dejaste de amar a Jesús? ¿En qué momento dejaste de estar enamorado de Jesús? Porque la palabra dice. Si me amáis guardás mis mandamientos. Lo que él respondió lo confundió más. Nunca dejé de amar a Jesús. Pero no tenía temor de Dios. Respiró por un momento y le dijo. Y creo que como yo hay muchas personas. ¿Cómo puede alguien. Vivir amando a Dios. Sin vivir en santidad. ¿Cómo puede alguien. Que vive en adulterio. Vive en adulterio. Decir que ama a Dios. ¿Cómo? ¿Será que muchas personas. Se han hecho un Dios. A su propia imagen y semejanza. Se han hecho un Dios ficticio. Un Dios que no es. ¿Y están adorando a ese Dios que no es? ¿Será que en algún momento. Extraviaron el camino. Y perdieron el fuego del primer amor. No lo sé. Hace unos años atrás. Estaba en un estadio con Lili. Se acercó un muchacho. Y nos pidió una foto. Yo no quería dársela. Pero al final me convenció. Ni sé cómo me reconoció. Pero al final me convenció. Y le dije. Solo una foto por favor. Juan Cuadrado fue compañero de él en la Juventus. Entonces como soy admirador de su fútbol. Le pregunté muchas cosas. Entonces sé que es muy disciplinado. Algunos gustos que tiene. Algunas formas de vida. Y yo podría pararme aquí todo agrandado. Y decir yo soy amigo de Cris. Y así llamarlo familiarmente Cris. Pero si yo me encuentro a Cris. En cualquier aeropuerto del mundo. Y yo voy así. ¡Ey Cris! Lo más seguro es que él. Y yo puedo irme corriendo. Y decirle. ¡Ey Cris! Soy yo. Y él decirme. No te conozco. Y yo darme cuenta. Que el Cris que yo pienso que es. No es. Y hay mucha gente creyendo que conoce a Dios. Y que es conocida por Dios. Pero ni conoce a Dios. Ni es conocida por Dios. Cuando Moisés estaba en el monte. Recibiendo las tablas del Señor. Y la presencia de Dios era tan real. ¿Qué pasó cuando bajó? El pueblo había hecho un becerro. Pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que al becerro. Lo llamaron el Señor. Este es el Señor que nos sacó de Egipto. Este es el Señor que nos liberó de la esclavitud. Pero no era el mismo Señor que estaba adorando a Moisés. Y hay mucha gente adorando a un Señor. Que no es. Se han hecho una imagen. De Dios. A su imagen y semejanza. Cuando es al contrario. Póngase de pie por favor. Yo creo que el amor y el temor están de la mano. Dios quiere que lo amemos apasionadamente. Que vivamos enamorados de Él. Pero Dios quiere que tengamos un temor santo y reverente. Pablo dijo que la santidad se perfecciona del temor del Señor. El temor del Señor nos ayuda a crecer en santidad. Y el temor del Señor sí es miedo. De que si vivimos una vida como nos parece a nosotros. Que no tiene nada que ver con Él. Hay que tener temor de las consecuencias de eso. Aquel que rechaza a Dios tiene que tener temor de la ira de Dios. Pero yo creo que al mismo tiempo el temor de Dios debe ser el miedo a no tener la presencia de Dios en nuestra vida. Porque es que familia si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Estaríamos peor que cualquier pecador afuera. El más de los pecadores. Si el Espíritu Santo se va de aquí ¿qué somos? David dijo quítame lo que sea pero no quites tu presencia. Porque mejor es tu presencia que la vida. No somos nada sin Dios. No somos nada. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis 1 dice caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque produce temor. Ver a Cristo. Al cordero y al león. Cuando Isaías entra al templo y lo ve. ¿Sabes qué dijo? Ay de mí. Le produjo temor. ¿Cómo puedo vivir viendo su santidad? Pero lo que realmente debe producir el temor de Dios es lo que produjo en Isaías. Ay de mí perdóname. Me arrepiento. Y entonces el Señor manda a un ángel a que toque su boca. Limpie sus labios. Derrame su amor. ¿Y cómo sale Isaías? ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que produce el amor y el temor del Señor al mismo tiempo. Produce una valentía sobrenatural. Para que lo que Dios nos ha confiado. Podamos llevarlo a cabo hasta que Él regrese. Si lo crees dale un fuerte aplauso al Señor. Levanta tus manos y adoremos juntos en esta mañana al Rey de Reyes. ¡Gracias! 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 La Biblia dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Diga conmigo, Dios siempre está mirando. Y dice que contemplan toda la tierra para mostrar su poder a los que tienen un corazón para Él, correcto para Él, íntegro para Él. Leyendo la historia del pastor Tony Evans, un hombre que le tocó mantener a su familia mientras estudiaba para el ministerio y trabajaba un turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Dice que cuando entró a ese trabajo, al mes se dio cuenta que los del turno de la noche tenían un chanchullo. Hacían una jugada para poder dormir tres horas en el turno. Al mes le dijeron a Él, listo, escoge a qué hora vas a descansar. Y Él le dijo, no, eso está mal. Según mi Biblia, eso está mal. Él pensó que le estaba dando testimonio. Pero de una se fueron contra Él, lo mocharon. Y el trabajo era de carga y descarga de camiones. Y a Él le tocaba todas las noches descargar y cargar camiones solo porque ellos no le ayudaban. El dolor físico, porque era un trabajo fuerte, pero al mismo tiempo el dolor emocional de sentirse rechazado por sus compañeros de trabajo. A los seis meses lo llamó el supervisor y dijo, hemos mandado supervisores encubiertos en la noche y nos hemos dado cuenta de lo que están haciendo. Pero también nos dimos cuenta de que tú no. Así que queremos darte a ti el puesto de supervisor y doblarte el salario. Obrar con honra y con temor de Dios a veces cuesta. Y en muchas oportunidades será doloroso. Traerá cansancio y menosprecio. Pero siempre el Señor traerá recompensa. Siempre el Señor traerá recompensa. Aquí una medida, pero en la eternidad mucho más. Y por eso es que hoy tomamos la decisión de que no vamos a vivir para la gloria de nadie más, sino para la gloria de Jesús. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, Tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, Tú mereces toda la gloria, oh Dios. Vamos, cántalo con todo tu corazón. No daremos gloria. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, Tú mereces toda la gloria, oh Dios. Vamos, cántalo con todo tu corazón. Vamos, cántalo con todo tu corazón. No daremos gloria. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, Tú mereces toda la gloria, oh Dios. Vamos, cántalo con todo tu corazón. No daremos gloria a ningún otro. 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 Cristo, Tú mereces toda la gloria, oh Dios. Vamos, cántalo con todo tu corazón. Vamos, cántalo con todo tu corazón. No daremos gloria a ningún otro. 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 Cristo, Tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro. Humilde, me postro rendido. Te adoro mi vida es la ofrenda. Te puedo entregar. Una vez más con la conciencia De lo que estás declarando Una última vez, una última vez Humilde Reposso, rendido Te adoro Mil vidas la oferta Te puedo entregar Cantar eso es vivir Romanos 12.1 Pablo dice entreguen su cuerpo Como un sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Y dice esa es la verdadera adoración Tu vida ofrecida a Dios es la verdadera adoración Cuando dices no mi voluntad, no mis deseos Si tu voluntad, si tu deseos No voy a servirme a mi mismo Voy a servir a mi Dios El temor de Dios Tiene tantas bendiciones Proverbios 1.7 Dice el principio de la sabiduría Es el temor de Dios ¿Cuánto necesitan sabiduría? Job 28.28 Dice el temor de Dios es la sabiduría Proverbios 14.26 Dice los que temen al Señor Están seguros Protección Él será un refugio para sus hijos Salmo 14.5.19 Dice el concede los deseos de los que le temen Imagínate Oye sus gritos de auxilio y los rescata Proverbios 10.27 El temor del Señor prolonga la vida Prolonga la vida Pero los años de los perversos serán truncados Proverbios 19.23 El temor del Señor conduce a la vida Da seguridad y protección contra cualquier daño Proverbios 3.7 y 8 Lo dije en la cena del Señor No te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio Teme al Señor Y aléjate del mal Entonces dará salud a tu cuerpo Y fortaleza A tu hueso Son unos pocos que escogí De todos los que hay Hay mucha bendición En vivir una vida con temor del Señor Cuando Jesús murió en la cruz Dos ladrones fueron crucificados Uno a cada lado Uno de ellos empezó a increparlo Y el otro respondió Ni aún temes a Dios Tú y yo merecemos estar aquí Pero este hombre que hizo Y ni aún en esta condición Temes a Dios Hay gente tan dura de corazón Que aunque están pasando momentos tan difíciles No quieres ni que les hable de Dios Pero este hombre Este uno de los ladrones Un pecador perverso No temes a Dios Y voltea y mira a Jesús Y le dice Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Y Jesús que respondió Hoy mismo Hoy mismo Estarás conmigo en el paraíso El temor del Señor Trae salvación El temor del Señor El temor del Señor